5, 4, 3, 2, tiempo ¿Qué dice el público? A ver, estamos listos, póngame la música ¿Qué dice el público? 5, 4, 3, 2, tiempo ¿Qué dice el público? Ahorita me vas a dar la marca babalinera que tienes ahí en la cintura Eso es el show aquí en la tarifa, usted quédese quieto Banda, ¿estamos listos? Póngame de musical ¡Gracias! 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 ¡Se volvió!